y en general después de todo ahora crees que estás en tu mejor momento crees que tu mejor momento fue en el que pegaste el salto como te ves ahora como yo creo que yo creo que mi mejor momento hasta ahora hasta ahora ha sido cuando pegue cuando me pegue realmente yo pienso que mi mejor momento hasta ahora me entiendes pero no quiere decir que no me vaya a llegar un mejor momento me entiende manito porque yo ando lo que yo ando haciendo ahora es callado me entiende uno lo que está bajo perfil para hacer para soltar nada más y dar un golpe en la mesa real y no es de boca tiene proyectos como disco para sacar nuevos temas y con quien yo lo que ando trabajando bajo perfil para más soltar y dar un golpe en la mesa para poner orden o sea como que se viene de algo se viene de algo eso viene un par de psicopatadas fuertísimas mi hermano que la gente cuando lo vea se va a sorprender porque la gente no se espera algo así de quinquillero para que tú le llegues los fanáticos míos que me apoyan pila no se esperan que yo les vaya a venir con lo que les voy a venir entonces ya esto es importantísimo para la gente que está y no es un tema solo son un par son un par de cosas que vienen para este año me entiendes tú sabes par de cosas que tiene el hincho par de proyectos bacanos ya tu chavelita muchos feeds te puede decir algunos de todo mi hermano de todo hermano cosas para la tele tú sabes flow flow serie de televisión y flow de todo tú sabes vainita para este 2022 venimos es durísimo mi hermano no de boca flow serie de televisión y flotera